Chicos, todos vengan aquí ¿Qué pasó, zombie? Oigan, estoy viendo y hay un jugador viniendo a la cueva ¿Un jugador? Sí, después de tanto tiempo, ¡por fin a lo de acción! Deberemos defender este lugar como si fuera la Casa Blanca Lo tengo planeado ¡Esqueleto! Tú te encargarás de los huesos de lava Si es que algún jugador se asoma, lo tiras al fuego ¿Seguro que es una buena idea? Ya lo intentamos una vez con otro esqueleto y se cayó la lava Ah, estarás bien No, Creeper Estarás vigilando los diamantes ¿Pero qué si los exploto sin querer? ¿Es lo que intentamos proteger? Pues irán junto a tu vida Espera, al explotar no responde Y los demás, vayan a lugares random Y aquí viene ¡Espera, se pasó de largo! ¡Vuelve infeliz! Ya está volviendo Ahora sí a la cueva Ya no traje antorchas Eh, mejor vuelvo otro día ¡No, otra vez! ¡Sí que no está presto, pero vuelve! Por fin viene el jugador No defraudará al zombie ¡Va a matarlo! ¿Un escudo? Siento que no calculamos bien Cuando el líder dijo que vayan a lugares random de la cueva No me imaginé que me metieran en la parte más alejada Hasta conseguir esta armadura y no pelaré No, manches, se está viniendo Espera, acércate más Estás fuera de mi rango ¡No, por favor, no te vayas! ¡Regreso! Te tenemos acorralado Creeper, explútalo y le damos matar y le Ahora sí, jugador ¡Va a liste, man! Espera, ¿qué pasó? Creo que se asustó mucho y puso el pacífico Y dejamos de existir ¿Qué? ¡No me jodas!